¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cualquier caso fue suficiente para cargárselo, no obstante el meta como siempre los jugadores encontramos la manera de romper los números y en este caso después de creo que lleva una semana y media el parche actual, después de las últimas modificaciones ya han sacado una 108. 108, 105, 97... Hay un cambio bastante drástico, un cambio de 11 niveles, pero es porque esta gente está haciendo fallas sin parar todo el rato con la misma habilidad y la verdad que está funcionando bastante bien. Veamos, ¿en qué consiste el meta actual? Tenemos dos versiones actualmente que están peleándose la una con la otra para ver cuál de las dos funciona mejor. Seguimos con el meta de tres supports y un DPS, en este caso tenemos como DPS al mago Fénix, no podía ser de otra manera. Ya lo comentamos en algún otro vídeo que el mago Fénix actualmente está muy 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 fuerte, yo creo que se le va a venir un nerfeo. Nada más meter este parche al reino público de pruebas, el que estaba aquí en el top era el mago del Sere, no, perdón, era el mago Vir y fue nerfeado, obviamente. Y ahora parece ser que el Fénix se está poniendo por encima. No llega a los límites en los que estaba del Sere, Vir, pero no está nada mal. Bien, entonces, para soportar ese DPS, ¿qué llevamos? Llevamos un bárbaro de páramos. Páramos lo ha embufado un poquito para que aguante un poco más y se ha convertido en una versión muy válida. Es un bárbaro que se dedica a meter CC y dar un poquito de resistencia y quitarle un poquito de daño a los enemigos. Hace las veces de monje, ¿vale? Porque es él quien tiene que intentar acumular las mobs. Llevamos también un Demon Hunter Support, que es una cosa que me ha gustado muchísimo. Es un Demon Hunter que lo que hace es aumentar mucho el daño del DPS, porque le está metiendo el marcado para morir con la calamidad, le está metiendo con el fin de la odisea más daño a los enemigos, los está entorpeciendo, les está aumentando con el low el daño que reciben, con el marcado para morir extra más, y tiene una dureza bastante decente, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo tenéis. Por último tenemos al Médico Brujo Support. Es exactamente igual que el que teníamos, que no entiendo muy bien por qué sigue llevando el ser del abismo, porque realmente recoger esferas de salud ya no está beneficiando a nadie, más que las esferas de salud que se generan de base. Yo creo que estos son resquicios que todavía no se han terminado de afinar. Pero vamos, la habilidad es exactamente igual que la que había. ¿Cuáles son las variantes que actualmente se están utilizando? Pues puedes meter al Demon Hunter o puedes meter al Monje. Actualmente está el Monje que se hace con tres piezas de Ina para darte el efecto pasivo de los mantras, que lleva mucha velocidad de ataque, mucha dureza, y su objetivo es simple y llanamente juntar, stunear, y reducir el daño que inflingen los enemigos y que reciben los aliados. Nada más. Esa es la función del tanque. Ya no genera pompas, ya no ciega ni hace cosas raras. O sea, simplemente está ahí para crear mobs y dar dureza y daño. Exactamente igual que lo que hace el bárbaro, que es crear mobs, stunear y poco más. Ya no generan las esferas. Pero bueno, vamos a ver. Segundos en el ranking, con 1 a 97. Médico, brujo, support, tanque. Exactamente el mismo, otra vez con el ser del abismo. Sigo con lo mismo. El ser del abismo ahora mismo creo que ya no tiene mucho sentido, pero bueno. Volvemos otra vez al Demon Hunter tanque. Hay pequeñas variaciones. Se están probando con trampa de cuchillas, se están probando con bombardero. Eso sí, este arma, Melista de Fortaleza, te da una dureza brutal. Brutal. Y luego tienes reducción de daño aquí. Aquí tienes otra reducción de daño. Llevas dos piezas para aumentar tu reducción de daño, etc. Está bastante bien. La verdad que me parece muy interesante. Y este personaje, una de las cosas que más me gusta, es que cuando ponen las torretas con el centenar protector, es más reducción de daño y luego imitan tus ataques. Con lo cual, tienes el disparo múltiple convierto en escalofriante por todas partes. Eso hace que se aplique sin parar de este violador. Y me gusta bastante. Me parece una versión muy interesante. Vale, más cositas. Seguimos con el bárbaro. Paramos. Reducción de daño bastante decente. Sin parar de meter stacks. Atacando sin parar. Congelando sin parar. No sé. Velocidad de movimiento. En general, me gusta el renqueo. Que le reduce bastante el daño a los enemigos. La tolerancia del dolor ha sido nerfeada. Ya no es un 50%. Me parece la reducción de daño que metes un 25%. Pero oye, algo es algo. Tienes el pisetón con golpe restaurador. Que no está nada mal. Seguimos juntando mobs. Y luego ya pues el huracán. Para generar muchas, muchas, muchos tornados. Pillar el stack. Y bueno, juntar enemigos. Por último, el DPS. No podía ser de otra manera. El mago fénix. El mago fénix que ya hemos estado viendo. Y que se está poniendo demasiado fuerte. Ya veremos qué pasa con él. Yo creo que le va a caer un nerfeo antes de que metan el parche oficial. Siguiente grupo. Pues volvemos otra vez a mago. Support médico brujo. Support demon hunter. Support monje. Triple support y DPS. En este caso se sacrifica al bárbaro y se mete al monje. Gente, ya sabéis que hay cuatro supports. El monje. El médico brujo. El cruzado. Perdón, el bárbaro. Y el demon hunter. Coge tres de esos y un mago. Y ya está. Ya tenéis el meta de cuatro jugadores. De momento, en los primeros puestos del ranking que he mirado hasta ahora, no me he encontrado ninguna variación de DPS, ninguna build que digas no están jugando con el mago DPS, lo cual me da rabia. Y luego en cuanto a los supports, estoy viendo esas cuatro builds. Alguna ha visto por ahí que parecía que he modificado un pelín, pero en general esas cuatro builds. No hay una carnévil como estaba en la sesión anterior. No hay un demon hunter de sombras. No hay un demon hunter de marauder. Han caído nerfeos en el reino público de pruebas hasta cargarse prácticamente todo y dejar este en meta. Creo que lo van a cambiar, por una sencilla razón. A los de Blizzard no les gusta que el meta de cuatro jugadores esté tan, tan, tan estabilizado. Que veas que hay una party concreta que funciona y el resto no. El resto están bien, pero no están tan fuertes. Yo creo que eso lo van a cambiar. Para cambiarlo tienen dos opciones. O nerfean alguna de estas cosas, como por ejemplo el Mago Fénix, que yo diría que está siendo demasiado abusivo el punto en el que se está encontrando en todos los rankings en lo más alto. O de alguna manera se intentan cargar a los supports, que de momento parece que no van a poder. Ya veremos qué sucede. Alternativas, que buffen otra build. Pero si buffan otra build pasa exactamente lo mismo. La verás por encima en su ranking particular y en su ranking de grupo. Ya sabéis que en las builds de cruzado había una sola build en los primeros 20 puestos. En la de Monge había tres o cuatro. En la de Meico Brujo había dos. O sea, es muy difícil estabilizar todas las builds. No sé. Poco más gente. Ya sabéis que en la Season 6 ya sabéis más o menos lo que se va a jugar. Una de las ventajas que tiene la próxima temporada, si no tenéis intención de jugar temporada, es que las builds son muy parecidas a las que hay actualmente. Al menos las versiones supports. Así que no vais a tener que perder un mes y medio en farmear bien todas las builds. Y eso pues os va a permitir que en cuanto metan los cambios, empecéis a disfrutar de las nuevas modificaciones sin tener que perder demasiado tiempo en reequiparos. Gente, poquito más. Espero que os haya gustado. Con esto terminamos, al menos a día de hoy, 5 de abril de 2016, el estado actual del reino público de pruebas. Gente, poquito más. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!